Mentira, total. ¿Vos deberías de acá que te va del juego? Lavar el baño, despertarnos, hacernos desayuno, desfilar desnuda por la casa para el deleite y los ojos de los ojos. Todo lo tenés que hacer en tanga. Dale, y tacos. Esta noche se viene la cocina de Belén. Pará, te juro que lo iba a hacer, pero después algo me dijo no lo hagas. ¿Vos iba a cocinar ropa interior de Belén? Gracias Dios que me hablaste. ¿Tenís que ubicarte? Bueno, boludo, no lo digas. ¿Ibas a la gran maria? Si tú estás enamorada de un pibe y el pibe no está, tenés que ubicarte. ¿Cómo va a salir en la televisión? Mirá qué lindo. Un ego, baña. No, no, no es el ego. No, no es el ego. Es la realidad, boludo. Es la realidad. Chiquitito. Chiquitito, nada. No, 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 no. Te gritan. Lo mismo que vos te vayas de la casa y yo ande pateándome en las esquinas de la habitación. ¿Y a este chabón qué le pasa? Un desastre. Si fueras mi novia y estoy acá adentro con vos, te pediría yo que lo hagas. Bueno. Porque sé que se va a hablar durante dos días después de eso que hiciste y a vos después de afuera te va a dar más laburo. Tu mamá, ve esta relación. Ponele que la apruebe o no la apruebe, al margen de eso. La aceptas porque es lo que vos elegís igual. Y después me ve a mí que vos te fuiste de la casa y me ve a mí que ando en bola cocinando. Ay, no, no, dime. ¿Qué va a decir tu mamá? A ver, decime. Ay, te veo. Pero entonces pensá de celebrada, de sentido común. ¿Por qué no pensás un poco? Que me decís, estuve ahí de hacerlo y después me decís, es bravo el César, ¿no? Sí. Bueno, ahora entendemos porque Belén no está entangada. Celos. Se volvió a cambiar. ¿Estás mirando a Mariana? Ah, no. ¿Estás mirando a Mariana? No, Flor se volvió a cambiar. Ah, Flor, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, perdón, perdón. Vamos a ordenarnos. Acabamos de ver que Mariano, quien se enteró que Francisco la había mandado a cocinar entangada y que ella no tenía ningún problema en hacerlo, porque ella se lo cuenta. Sí. Ella se lo cuenta, se lo dice. Le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. Banco a Mariano y me quedé absolutamente anonadada, aunque en realidad no me quedo anonadada. Por Fran. Pero digo, lo que dice Francisco es tremendo. Yo te mandaría a cocinar entangada, porque se va a hablar de vos durante dos días, no importa si bien malo, o sea, se va a hablar de vos. Se va a hablar. Y eso te va a dar más laburo. Perdóname, perdón, estamos viendo un tape acerca de eso. Tan alejado de la realidad. No, pero es tremendo que vos a tu novia le digas que se hable de vos entangante para que se hable de vos. No, a su novia no, a la novia es mariana. No, si fuera su novia, dice. Si vos fueses mi novia. Te mandaría a cocinar en la novia. ¿Sabés qué es más patético? A ver, le recuerdo que las chicas en este momento se están entangando para cocinar por pedido de Francisco. Algo tiene, entonces, Fran. Francisco lo propone y las chicas le ponen. Las pruebas y ella para no ser menos. Igual a mí me parece patético tener ganas de desnudarse como esta chica pobrecita que está sufriendo Belén de verlas y no hacerlo porque te lo impide un tipo. Si tenés ganas, hacelo. Un tipo que no la toca. Claro, o sea, todo bien. No sé si no la toca. No la toca, decís. No la toca. Si no la toca, decís. Es rosador, pero no la toca. Yo no creo que todo el mundo además quiera ponerse en bolas. Belén en la casa es una de las más tapadas, si vamos al caso. O sea, no es que anda bien pelota. Anda mucho en bombada. No, bueno, Belén tenía ganas de cocinar entangada. Sí. Pero Mariano le pidió y por pedido a Mariano hoy no lo está haciendo. Y lo está sufriendo, ¿eh? Se siguen cambiando. Ahí está Mariano. ¿Qué sentís por Mariano? ¿Eh? ¿Qué sentís? La verdad, a corazón abierto. ¿Qué sentís? La extraño, la extraño. ¿Qué está tan cerca, Brian, de la casa? Estás a pocos metros de la casa. Sí, hoy iba a ir a gritar. ¿Qué ibas a gritar? No, iba a gritarle a Nico. ¿Qué le ibas a gritar? Que no se tiene que ir. Que se tiene que quedar. Sí. ¿Por qué se tiene que quedar? Porque él quiere salir y tiene que salir por placa o no tiene que salir. Claro. No, Nicolás, por ahora no está en la mira de... No. ¿No? No, no creo. Por placa no se va a ir para mí. No, no. Por eso, él se tiene que ir por placa, pero él se quiere ir solo. Y solo no se tiene que ir. Igual vuelvo a que extrañas a Mariano. Sí. Si tenés... Ayer por eso... Cosa que no pasa. Pero bueno, imaginemos. Tenés unos minutos para verla sin cámara. ¿Qué pasa? Y hago lo que por ahí le dije a Jorge. ¿Qué? En la vez que fui. ¿Qué? No, tratar de dejar las cosas bien, ir a aclararle las cosas adentro. ¿Qué le dirías? Para que no salga y espere algo que por ahí no va a ser. Que la dejás. Que vamos a terminar. Yo nunca dejé a nadie, siempre me dejaron a mí, no me gusta dejar. Pero sí, ella sabe que afuera no va a funcionar tampoco. Lo hablaron muchas veces. Sí. Y vamos a intentarlo. Mariano. Sí. Habían armado como una... Aunque no te guste como suena, pero la dejarías. Sí. Sí, creo que es lo mejor para los dos. ¿La más? Sí. ¿Y por qué la dejarías y la más? Porque no somos compatibles uno con el otro. No nos llevamos bien. Pero uno empieza a ser... Y nos lastimamos. Cuando se pone pareja y va cambiando algunas cosas, va accediendo. Son chicas. Por la relación, vos no. Hoy no. Hoy no. Claro. Pero había... Perdón, ¿no? Había armado una fantasía de que se iban a ir junto. Un take que pasamos que hablaban en la cama. Sí, sí. No me iba a ir, pero... Nunca digas nunca. Bueno. Pero sí, estaba planeado. Estaba en planes. Que se hizo la Fer. Sí. Me estoy pidiendo así. Por favor, déjame pasar. ¿Qué pasa con Mariano y Belén bajo las sábanas? En este debate hot. Un poquito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, papá.